Hola, bienvenidos a Cocina con Gato. Mi nombre es Camilo Pardo, docente de pastelería y panadería y chocolatería en el Instituto Gato Dumas. La receta que vamos a hacer el día de hoy va a ser cinnamon rolls. Para los cinnamon rolls vamos a necesitar primero hacer una masa, que esta contiene harina de trigo para panadería. Es especial para panadería ya que tiene un alto contenido de proteína y nos va a generar una masa de pan estable. Mantequilla para nuestra masa, esta nos va a ayudar a generar un poco de terneza y suavidad a la masa. Levadura instantánea para que fermente. Azúcar, ya que es una masa dulce, necesitamos algún contenido de azúcar para que mantenga esa dulzura que siempre se caracteriza los cinnamon rolls. Sal, leche en polvo para darle un toque lácteo a la masa, un huevo entero y una yema. Esto nos va a aportar color. Vamos a hidratar con leche y saborizar con un poquito de esencia de vainilla. Para arrancar hacia nuestra masa, tamizamos la harina de trigo para liberarnos de impurezas. Muchas veces no conocemos nuestros proveedores de harina de trigo y podemos tener desde rocas más. Hasta insectos que puede llegar a ser una excepción, pero por lo general no sucede si tenemos buena manufactura. Y lo que vamos a hacer es generar una corona. Esta corona nos va a ayudar a incorporar todos los ingredientes que tenemos en nuestra masa. Con la mano es importante, tenemos que rectificar que sea el tamaño de mi mano para que podamos incorporar los ingredientes y que tengamos algún problema de espacio. Sigo ampliando un poquito más la corona. En el centro colocamos la totalidad de la levadura, la sal alrededor. Eso nos va a ayudar a que la levadura no se muera con la sal, sino que no refuerce las redes de gluten. Vamos a colocar también la leche en polvo alrededor, hace parte de los secos. Y en el centro colocamos entonces el huevo que vamos a mezclar con la yema. Colocamos acá un ladito. Un poquitín de la esencia de vainilla y la mitad de la leche. Yo uso la leche fría, no la uso a una temperatura cálida, ya que no tenemos necesidad de activar la levadura. Si estaríamos usando levadura activa seca, sí tendríamos que calentar un poco la leche para poderla incorporar y para que se pueda activar y que nos pueda fermentar. En este caso, como se llama instantánea, actúa directamente y fermenta rápidamente. Si estamos usando fresca, también podemos seguir usando fresca, pero entonces ahí reducimos la cantidad de levadura por lo menos a la mitad de la cantidad que tenemos de instantáneo. Vamos formando un engrudo, colocando parte de la harina que tenemos en la corona en el centro. Y con los dedos seguimos haciendo ese engrudo para poder deshacernos de cualquier rastro de huevo sin disolver, levadura sin disolver. Y en este punto vamos a agregar el azúcar. El azúcar también actúa diferente, nos hace que la masa se sienta un poco más húmeda porque una de las características del azúcar es la higroscopicidad. Me va a absorber la humedad que tenga alrededor, al igual que la sal, entonces nos va a cambiar un poco la textura. Por eso la agregamos después. Vuelvo e incorporo otro poquito más de la harina. Y ahora la mantequilla que yo la incorporo a temperatura ambiente. Va a ser mucho más fácil de incorporar. Con el engrudo que tenemos presionamos para que no se nos funda, sino que se incorpore, que no pierda la emulsión, que no se separe la grasa, que cuando estemos hidratando la masa tengamos un cambio de temperatura muy drástico. Agregó la mitad de lo que tenía reservada la leche. Y seguimos presionando. Una vez tenemos un engrudo ya un poco más firme, con ayuda de nuestro raspe o cornet, llevamos todo al centro. Entonces así evitamos que se nos salga toda la leche a los bordes o alrededor. Por eso es que hacemos también la corona. Con las dos manos lo que vamos a hacer es romper la masa. Esto nos va a ayudar a terminar de hidratar. No estamos amasando, sino rompiendo la masa para hidratarla. Con la misma masa vamos recuperando la harina que se haya quedado por ahí alrededor para que se vaya incorporando. Una de las características de los cinnamon rolls es que es una masa esponjosa y esa esponjosidad se la da todos estos ingredientes que le hemos colocado. Si hablamos un poquito de historia, los cinnamon rolls provienen de Dinamarca, de Suecia, de toda esta parte del norte de Europa y era un pan que solamente los ricos lo podían comer, ya que tenía una gran cantidad de ingredientes, que podíamos llamarlo como unos panes enriquecidos, dentro de la panadería, por las grandes cantidades de azúcar, de grasa, de mantequilla, porque no solamente dentro de la masa lo vamos a tener, sino también a la hora de colocarle la canela. Si yo siento mi masa seca, vuelvo y le coloco parte de esa leche que me queda en el centro abriendo un hueco, como si estuviéramos haciendo otra corona. Y volvemos a romper la masa. Muchas veces hacemos panes en amasadoras, en batidoras, en este caso a mano también se puede hacer, por eso lo hacemos de esta manera, para que nos ayudemos y aprendamos a hacer panes a mano en casa, sin necesidad de algún otro utensilio. Con ayuda de nuestro raspe vamos recogiendo todo lo que se haya quedado alrededor y así no perdemos nada de nuestra masa. Una vez terminamos de incorporar todos los ingredientes, vamos a tener una masa de una textura muy suave y lo importante es dejarla reposar por lo menos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente tapada. En este caso yo la voy a colocar aparte y la voy a tapar con el bowl donde tenía la harina. Pasados los 15-20 minutos, media hora de reposo, que se llama un proceso de autólisis, vamos a tener una masa un poco más suave, más relajada y en este caso vamos a proceder a amasar. Es importante el amasado para que nos genere una red de gluten tensa y fuerte. ¿Cómo vamos a amasar? Cojo mi mano derecha porque yo soy diestro y con los cuatro dedos recojo mi masa y luego con la palma de la mano presión. Y hago ese mismo proceso y que se vuelva repetitivo. Una vez se forma un cilindro, volteo mi masa y reviso que tiene una línea. Esta línea va a ser mi guía. Y repito el mismo proceso. Varias veces hasta que la masa tome un poco más de brillo, que sea más lisa y que sea un poco más tensa. ¿Cómo sé yo hasta qué punto debo terminar de amasar? En este caso, si yo presiono y la masa vuelve sobre mí, mucho más rápido, sé que ya está lista para poder estirar y rellenar. En este caso, como hemos solo llevado dos amasados muy sencillos, pues todavía le falta un poquito más de trabajo. Yo lo que les recomiendo es 5 a 10 minutos amasando. En este caso lo estoy haciendo con mis dos manos para que la masa sea un poco más tensa. Bueno, y acá tenemos una comparativa de nuestras masas. La que yo acabé de hacer, que está un poquito agrietada, es un indicativo de que le falta un poco más de trabajo. Unos 5 a 10 minutos más de amasado a mano. Y esta a mi derecha que tengo ya finalizada. Miren la diferencia, está totalmente lisa, también tiene una red de gluten muy estable, vuelve y se devuelve. Esta también, pero esta la vamos a usar. ¿Qué les recomiendo yo? Una vez acaben de hacer su masa, que la reposen en nevera por lo menos media hora, por lo que tiene un gran contenido de grasa, va a ser mucho más fácil de estirar. En este caso, vamos a estirar la masa que ya está reposada y vamos a usar un rodillo o un palote. A mi me gusta estirar sin harina si la masa está reposada. Si no ha reposado lo suficiente, pues podemos usar harina para que no se nos pegue. Yo empiezo a estirar del centro hacia los extremos. Va a ser mucho más fácil para que no se vuelva y se tense la masa. Eso se llama extensibilidad. Entonces vamos a darle un poco más de estirado sin generarle una tenacidad, o sea que se vuelve extensible. que sigue manteniendo su forma. No se contraria. Vamos a generar un rectángulo para poder hacer nuestro cinnamon rolls. ¿Qué grosor? Por lo menos podemos dejarla entre 3 milímetros a 5 milímetros, o sea, un poco menos de medio centímetro. Si la estiramos más que eso, para generar más vueltas, lo que vamos a hacer es un espiral muy delgado cuando se hornean. Y no nos va a funcionar, no nos va a quedar bonito. Ya creo que con esto es más que suficiente. Podemos terminar de estirarlo hacia los lados. Y empezar a rellenar. Para nuestro relleno, mientras que tenemos nuestra masa estirada, yo tengo acá un bowie, donde vamos a colocar el azúcar morena en su totalidad. A mí me gusta usar azúcar morena porque todavía tiene un contenido de minerales y de melaza, el cual le va a dar un sabor bien interesante. Pueden usar panela, pueden usar azúcares orgánicas, lo que quieran. Azúcar de coco también les va a funcionar bastante bien. Eso sí es importante. La canela. Tiene que tener bastante canela. Vamos a dejar ahí un lado. Y por otro lado, la mantequilla de mi relleno, yo la tengo casi que totalmente fundida. Listo, una parte está en el fondo que no se ha terminado de fundir. Y lo que vamos a empezar es con una brocha a pincelar. Para que sea mucho más fácil. Le ponemos bastante grasita. Así no nos vamos a enredar. La grasita va a absorber el azúcar, va a absorber la canela. Va a intensificar los aromas de la canela, que también es una propiedad para este pan. Pueden usar otro tipo de grasas, aceite de coco. También les va a funcionar bastante bien. Pero pues le va a aportar sabor. Una vez pincelado, con nuestra misma cuchara empezamos a espolvorear toda esta cantidad de azúcar y canela. Muchas recetas nos hablan de hacer una pasta con el azúcar, la canela y la mantequilla. A mí no me gusta porque es demasiada grasa. Y es muy difícil de distribuir por toda la masa, sin que dañemos la masa. Entonces, esta manera que yo les estoy mostrando es mucho más sencilla. Terminamos acá con nuestra cuchara. Dejo un espacio. No termino de rellenar todo. Esto me va a ayudar a hacer una guía. Por otro lado, mientras que se asienta un poco la mantequilla, tengo acá un molde rectangular de aproximadamente 3 centímetros de alto por 30 de largo. De acá me van a salir por lo menos 6 unidades grandes. Pueden usar uno más grande. De esta receta nos salen aproximadamente 12 rollos de canela. Y lo que voy a hacer es usar la misma mantequilla, pero le agregué un ejemplo. Si tenía 100 gramos de mantequilla, le agrego 50 gramos de harina. Y esta sería una mezcla lista para que cuando salga del horno, no se me pegue. Es lo mismo que colocar mantequilla y luego espolvorearle harina. Pero nosotros ya la tenemos acá totalmente mezclada y con una brocha también lo empezamos a embarnizar. Listo, ahí lo tenemos ya listo nuestro molde. Ahora, las esquinas llevo hacia adelante. Extiendo y estiro la masa y la pego. Una vez la tenemos ahí, vamos a volver a pincelar con mantequilla y giramos. Giro y hago el mismo proceso. Cada vez que vaya girando, le vuelvo y le coloco un poquito más de mantequilla. Así todo esto que hay acá seco se me va adhiriendo a mi masa. Ya acabando, volvemos a dar un último giro. Y acá es más sencillo todavía. Una última pasada. Y extendemos y estiramos esta última parte hacia mí. Para terminar de sellar. Tenemos nuestro rollito. Y con un cuchillo vamos a partir a la mitad. Y ahí tenemos ya prácticamente nuestro rollito. Cortamos de un centímetro cada uno de nuestros cinnamon rolls y los vamos colocando en nuestro molde. Para este molde yo coloco seis unidades. Lo que les decía, salen aproximadamente 12 unidades de este rollito. Volvemos y lo estiramos. Cortamos acá esta puntica. Y tendríamos nuestras seis unidades acá. Esto tiene que fermentar alrededor de una hora a temperatura ambiente. O sea, es decir, a 20 grados centígrados. Si tenemos una cámara de fermentación, porque de pronto estamos practicando panadería o tenemos algo para mostrar en una vitrina, pues va a ser mucho más fácil que podamos presentarlo hasta en el mismo molde. Yo acá tengo unos ya fermentados. Quiero mostrarles cómo se ve. Cómo crecen. Tienen que crecer de este tamaño. Es casi el doble, casi el triple de su tamaño. Y esto entonces nos tomó una hora a dos horas ambiente. Siempre es visual. No solamente se dejen guiar por el tiempo. Esto tiene que crecer. Si no crece más, déjenlo más tiempo. Una vez ha fermentado, lo llevamos directamente a bordo. No le colocamos ni huevo para pincelar, ni almíbar, ni más azúcar, ni más mantequilla. Simplemente 170 grados, por lo menos entre 20 a 30 minutos. En el tiempo de cocción, vamos a aprovechar ese tiempo para hacer nuestro tope. Es muy tradicional usar queso crema. Más si es del tipo Philadelphia, porque tiene un poco más, tiene menos grasa y tiene más proteína. Por eso es un poco más blanco. Tiene también menos agua. Entonces le va a dar ese sabor y esa textura que es tradicional. Azúcar pulverizada. Crema agria, que le va a dar esa acidez característica a este topping. Muchas veces, muchas recetas usan grasa vegetal para darle textura. A mí no me gusta. Entonces vamos a usar solamente estos tres ingredientes y la ralladura de limón para aromatizar. Entonces con un batidor de alambre, vamos mezclando de a poco. Hasta generar una crema untuosa. Y esto yo lo voy a colocar en una manga pastelera. Para poderlo dosificar apenas salgan nuestros cinnamon rolls del hombro. Es simplemente mezclar. No vamos a batir, ni incorporar aire, ni generar picos firmes, ni nada. Solo mezclar. Respiramos. De nuestra jarra. Llevamos todo al fondo. Y abrimos una pequeña abertura. Vamos a dejarlo acá a un lado. Y yo por este lado ya tenía unos previamente cocidos, que están tibios, para poderlos retirar. En este caso, como les hemos puesto la mezcla mágica de mantequilla y harina, pues podemos separarlos fácilmente de nuestro molde. Se lo quería rectificar, que salgan por completo. Y acá tenemos unos listos. Y vamos a terminar de colocar otros más para terminar de montar nuestra mesada. Ya desmoldados, colocamos nuestra crema, que es nuestro topping tradicional. Podemos colocar más, pero pues claramente va a ser bastantes calorías las que vamos a consumir. Entonces, a mí me gusta poquito. Solo para que le dé un toque fresco a nuestro cinnamon roll. Bueno, y este sería el resultado de nuestra clase de cocina con gato. Nuestro cinnamon roll. Háganlo en casa, me cuentan cómo les va. Y nos vemos en una próxima con cocina con gato. Gracias. 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 Gracias.